El impacto de New Jeans Decime cómo es posible de que un grupo debut de 5 chicas que vienen de una empresa que no los conoce Ni tu vieja, una empresa nueva Y que además rompe el récord al grupo debut femenino que recolectó más venta en la historia de los debuts De la historia gente, de la historia, ¿cómo es eso posible? Decime cómo es posible de que un grupo de 5 integrantes con un mini álbum de 4 canciones No solo logró de que nosotros estemos obsesionados con Highboy Sino que logró de que todos los idols estén hablando de ellas ¿Cómo lograron captar la atención de Corea? Fenómeno que no pasó hace mucho Al que le llamaremos el nuevo tipo de idol Te juro, no tengo idea por dónde empezar El producto New Jeans es un producto tan bien hecho Se nota que está hecho con amor Y el dicho Fue escrito por una mujer Le queda perfecto a New Jeans Porque así es La cabeza de todo esto es Min Hye Jin La antigua directora creativa de SM Entertainment Que actualmente ella está pasando por una acusación fuerte Pero no vamos a hablar de eso New Jeans es un producto pensado punto por punto Desde el momento cero nos llamó la atención ese concepto Muy Weizukei, muy los 2000 Flow 2000 Shop vestida Flow 2000 Y el nombre New Jeans Al principio dije No, sí Las pantalones nuevos ¿Cómo es ese nombre? ¿Qué? ¿Qué es eso? Pero ahora Yo ahora Después de haber escuchado todo acerca de New Jeans Yo me retracto A mí siempre me gustó ese nombre Pero sí, sí Desde el inicio Los pantalones nuevos Sí somos Sí somos Es que New Jeans No solo significa pantalones nuevos Sino que también se puede interpretar como New Jeans Nuevos genes Y aquí es donde ellas crearon el concepto de el nuevo tipo de idols Es que sinceramente hay algo con New Jeans que las hace diferente a toda la industria del K-Pop New Jeans llega y se enfrenta con una industria en donde se tiene la percepción que mientras más costosa sea la producción mejor saldría el producto final En una industria que con lo costoso de una gran producción de un MV tienen que hipotecar la empresa, el edificio, se quedan en bolas Llegaron a una industria que cuando te debutan a un grupo tratan de hacerlo con una producción mega costosa con unos efectos especiales que vos decís amigo ¿Cómo hicieron esto? Debutan un grupo y tratan de hacerlo de la mejor manera a una del miembro del grupo a la tiña de Foxia Cosa que llame la atención ahí, a su compañera verde menta, cosa que no se pierda tampoco Y a la integrante menor, a la magné de fluor, cosa que no se pierda ni siquiera cuando están en oscuras En una industria donde actualmente, y aunque me cuesta admitirlo, todos están haciendo más o menos lo mismo Nadie hace algo nuevo Las empresas optan por hacer un producto genérico y fijo que saben que les va a dar resultado Y ojo, no estoy criticándolo porque soy el primero en consumirlo Pero no deja de ser genérico En un año donde francamente los girl groups se robaron el protagonismo Debutando varios grupos con conceptos muy originales Apagando a los boy groups que debutaron este año Que fueron con un concepto bastante genérico lamentablemente comparándolo con los girl groups Y la nada debuté en New Jeans Con un concepto minimalista, simple Las cinco miembros con sus pelos naturales Una producción simple con un presupuesto no tan alto Usando outfits en sus MVs mega casuales y rutinarios que todos nosotros utilizaríamos en nuestra vida diaria Es que si te pones a pensar tanta producción, tanto maquillaje, tanto, tanto, tanto Que llega un momento que si te pones a pensar deshumaniza a los idols Llevas a idealizarlos aún más Los ves como inalcanzables Y New Jeans propone un nuevo estilo de idol Un idol que se viste como vos Se relaciona con los demás como vos Tiene defectos y emociones como vos Y eso genera una humanización al idol Teniendo como objetivo de verlo como una persona como lo es Y no como un objeto perfecto Que tiene que actuar políticamente correcto siempre Y contentar a sus fans Y esto hace que el fan tenga una conexión más fuerte con el grupo Se genera un lazo Sin mencionar que New Jeans tiene canciones Que hablan sobre Que es por lo que una persona de su edad estaría pasando Y hasta si te pones a analizar las coreografías Y en las formas en las que ellas bailan El objetivo no es que se vean mega sincronizadas y parejas bailando Sino que el objetivo es que se vea descontracturado Como si ellas estuvieran divirtiendo Como si un grupito de amigas se juntaran Pusieron música al palo y se pusieron a bailar Y mi teoría tiene sentido porque Min Hyejin dijo Nuestras chicas ya están haciendo un increíble esfuerzo Aunque ninguno las está presionando Nuestro primer propósito es de entretener New Jeans no comenzó con la idea de romper records Y de números en nuestra mente Lo que realmente quiero es fomentar un ambiente Donde cada uno puede trabajar duro Mientras se estén divirtiendo No hay sentido alguno sin diversión Así que yo establecí de que nuestro grupo Se enfoque en la diversión Y disfrutar en lugar de la competencia Y todo lo que tenga que ver con Hypoi Me voló la cabeza Primero salió una intro En la cual nos mostraba más o menos de qué se trataría El concepto muy waizu kei Muy joven Muy 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 Y no mucha gente sabía que ya desde un inicio Ya podías haber visto los cuatro videos Ya que los videos estaban en no listado Eso quería decir de que únicamente El video lo puede ver gente Que tenga el link del video ¿Se entiende? ¿Por qué sacar un solo MV? Si podríamos sacar cuatro MVs distintos Que cuente la misma historia Pero que cada MV esté centrado Bajo la perspectiva de cada una de las integrantes Amigo Dios mío Y para que veas que está todo perfectamente pensado Y está todo conectado Mira esto es lo que hicieron por favor El MV que cuenta la perspectiva de Herin y Daniel Las chicas comienzan grabándose a sí mismas Como si estuvieran grabando una story para Insta Pero si chequeamos y vamos a ver el MV que cuenta la perspectiva de Herin El MV comienza con Herin viendo el video de que Herin estaba grabando Y ella lo ve en su celular Amigo no es increíble Y los cuatro MVs siguen una misma trama Pero cuentan cuatro historias diferentes Y la escena que funciona como conector es esta La cual me vuela la cabeza Porque las pibas mantienen el personaje Y la historia detrás Que cada uno de sus MVs cuentan Y creo que llegué a la conclusión de por qué New Jeans es un éxito Y es porque además de que su música es buenísima Acuden al factor del recuerdo De la nostalgia de todos los espectadores Porque las vibras no hacen acordar a nuestros programas favoritos de nuestra infancia Camp Rock Hannah Montana Victorious High School Musical Y eso genera una fascinación más grande aún con el fan Y al parecer nosotros no somos los únicos hypeados por esto En YouTube hay como una recopilación de como 7 minutos de idols estando hypeados por New Jeans Que Somi, que Bang Chan Hasta un periodista en las noticias ¿Qué? Están viendo la calidad de edición de este video Por favor denle like, denle like Para fomentar al algoritmo Por favor, por favor Ahora la pregunta es New Jeans ¿Es solo una moda pasajera? ¿Es una moda que va a terminar en el olvido? ¿O realmente hicieron un impacto en la industria? Aún es muy pronto para saberlo Pero si es verdad de que dejaron la vara muy alta Tanto para los grupos que van a debutar en los próximos meses Como para ellas mismas O sea, ¿qué sacas después de esto? O sea, mínimo de lo próximo que sacas Tiene que estar a la altura de lo anterior que sacaste O sea, pero el caso de New Jeans es diferente Generaron un impacto con tan solo debutar ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes?